Bueno, se trata de una paciente femenina, una mujer de 65 años de edad, quien llega a consultar porque le duele el abdomen y ha estado perdiendo peso. Ella presenta además un cuadro de disfagia progresiva en lo corrido de este año y refiere una leve molestia abdominal posterior a la ingesta de alimentos y esta molestia pues perdura por algunas horas después de la ingesta. Como antecedente personal, tiene un diagnóstico confirmado inmunorumatológicamente de escleroderma y neopatía inflamatoria y el manejo actual se está dando con esteroides y pulsos de metotrexate. Al examen físico se evidencia fenómeno de reino en ambas manos y la cara típica de perfil afilado aguileña y de labios delgados. Ante este cuadro descrito pues se solicita una angiotomografía abdominal para descartar vasculitis de grandes vasos y para descartar un proceso de isquemia mesentérica en curso. En estas imágenes vemos reconstrucciones multiplanares axiales en ventana de tejidos blandos y ventana pulmonar en las que evidenciamos gas en la pared intestinal básicamente de todas las asas visualizadas en ambos cortes y si hacemos un acercamiento en zoom pues vemos adicionalmente burbujas que se encuentran por fuera de la luz intestinal y que nos hablan de un neumoperitoneo. Si pasamos a una reconstrucción coronal nos encontramos con que la extensión de los hallazgos es bastante importante, básicamente compromete todas las asas visualizadas y podemos aquí caracterizar mejor un poco el hallazgo dando fe de que tienden a tener una morfología ovalada redondeada en burbujas o quística mejor descrita así. Y estas son unas imágenes con énfasis en la angio que le hicieron en donde evidenciamos que en el ostium de la arteria mesentérica superior existe una placa ateromatosa que está obstruyendo aproximadamente el 40% de la misma sin embargo en la reconstrucción sagital vemos como hay un adecuado llenado distal y como la patencia del vaso pues no tiene ningún problema y en esta reconstrucción coronal vemos como el tronco es absolutamente visible incluso sus ramas distales. Entonces les quiero introducir al caso de neumatosis intestinal. Primero que todo hacer mención de que esto es un signo no un síntoma y que es algo conocido hace mucho tiempo. Esta es una representación gráfica de la enfermedad de 1913. Eso quiere decir que en la medicina hemos estado sabiendo que esta es una entidad desde hace mucho tiempo. Existen causas multifactoriales como disección o por lo menos son teorías de las causas como disección del aire luminal a través de la pared o aire pulmonar vía mediastino que esté haciendo una disección inferior o sea en dirección inferior y la otra es que se trate de una infección bacteriana ya que de los gases que se producen mediante las bacterias intestinales el 50% de ellos es hidrógeno y pues digamos que ocupa un gran volumen cuando existe este gas. Adicionalmente pues podemos hablar de que la infección bacteriana se ha asociado al uso de esteroides por depresión de las placas de Peyer que son como algunos remanentes inmunológicos que existen en nuestras submuncosas intestinales. Importante y aclarar esto que eso es un signo que no siempre indica gravedad y que lo podemos clasificar de acuerdo a la morfología del hallazgo. En la imagen más superior vemos como la morfología predominante circular, burbujas o quistes y esta morfología se ha relacionado con procesos benignos sin embargo no existe una asociación certera y no podemos asociarla directamente a lo ya dicho. Y la imagen más inferior vemos como tiene una morfología que tiende a ser más lineal o curvilínea y esto se ha asociado a procesos generalmente de mayor gravedad. Entonces múltiples causas y dentro de ellas múltiples causas benignas resalto las causas pulmonares que siempre nos debe hacer pensar de que un neumotórax o un neummediastino pueda disecarse en los casos de enfermedades que estén atrapando aire. Dentro de las enfermedades sistémicas las enfermedades del colágeno y el cáncer son dos importantes a tener en cuenta. Son terce factores de riesgo y dentro de los medicamentos el uso de esteroides. Importante acá hacer el recuento de los procedimientos de los que haya sido sometido el paciente pues procedimientos invasivos a la caída peritoneal pueden ser las causas de estos hallazgos, especialmente las de yunostomías. Son las más comúnmente asociadas. Entonces estos son los ejemplos de hallazgos benignos, signo benigno de neumatosis intestinal. En el primero vemos cómo se relaciona a una yunostomía que digamos la punta más distal del aparato queda dentro de la pared intestinal y esto condiciona la formación de quistes dentro de la pared intestinal que básicamente comprenden o afectan todas las fases visibles en ese corte. Y en el ejemplo de la derecha es un paciente con cáncer de pulmón que tiene metástasis cerebrales y que viene siendo tratado con esteroides. Importante acá que la morfología tiende a ser más lineal, sin embargo es una causa benigna aunque estemos hablando de un paciente de cáncer y adicionalmente pues la asociación con el uso de esteroides por lo que ya anteriormente hablaba. Importante acá también que está básicamente limitado al colon ascendente y vemos acá como en estos estudios que se han llevado a cabo en pacientes con neumatosis intestinal y que cursan a la misma vez con cáncer, aquellos que afectan básicamente el colon derecho tienden a estar muy asociados a causas benignas. Mientras que cuando hablamos de signos que nos alertan de gravedad pues vamos a ir a tratar de encontrar engrosamiento de las paredes de las asas intestinales, acitis circundante o extracción de la grasa perintestinal. Importante que en este estudio no se encontró ninguna asociación con el tipo de quimioterapia o esteroide utilizado. Otra pitfall muy común al que nos vemos comúnmente sometidos es la pseudonomatosis, básicamente es gas atrapado al interior de las heces o entre las heces y la pared intestinal que adopta una forma puntiforme y básicamente resalta como toda la superficie intestinal interna. Es muy común en el ciego y el colon ascendente y la distribución del gas termina en la interfaz de la pared intestinal con el nivel de líquido que comúnmente tienen las asas. Eso es lo que nos va a hacer la distinción entre una pseudonomatosis y una neumatosis como tal. Y ya para hablar de las causas graves, definitivamente cada vez que encontremos una neumatosis intestinal especialmente difusa como la de nuestro caso, lo que nos debe preocupar es que no se esté tratando de un esquema intestinal y nos hayamos dado cuenta. Y subrayado en rojo pues vemos otras causas importantes que pueden ser sujetas a complicaciones fácilmente. Generalmente se presentan los pacientes muy enfermos y con abdomen agudo y lo que tenemos que hacer es buscar hallazgos como gas intravascular, gas portal o signos inflamatorios locales. Algunos factores discriminatorios que nos permiten hacer la diferencia entre causas benignas y malignas cuando uno está muy claro por los hallazgos y más inológicos son las distensión de asas intestinales y la acidenia láctica pues que ya hace parte de la discernimiento clínico. Como hallazgo adicional, este paciente tenía burbujas de aire o de gas mejor en la circulación portal, que también es un hallazgo que nosotros comúnmente asociamos a gravedad, pero en realidad la detección de este hallazgo pues no indica gravedad per se. Generalmente sí se asocia a neumatosis intestinal o instrumentación de la vía hepática y esa alarma en el contexto de isquemia intestinal. Entonces nuestro paciente fue valorado por cirugía, se optó por el manejo conservador, se documentó una placa en la arteria mesentérica superior que comprometía aproximadamente el 50% de la luz sin indicación de intervención y como manejo se le dio anticoagulación. Tres semanas posterior a la visita, la paciente había resuelto prácticamente por completo su cuadro de dolor y nuevamente para recordar acá las imágenes iniciales en donde la extensión de la hallazgo era importante y vemos como tres semanas posterior prácticamente ha resuelto o por lo menos lleva un gran camino hacia la resolución y como digamos conclusión grande pues y como ya había dicho las enfermedades sistémicas especialmente aquellas asociadas al colágeno como la escleroderma están fuertemente relacionadas a este hallazgo de neumatosis intestinal especialmente cuando es extenso y ya sabemos pues que no es indicación de alarma o algo que nos deba llevar a llamar al clínico o si los vamos a llamar es para llevarles un mensaje de tranquilidad. Entonces como puntos claros claves es no alarmarse ante el hallazgo, definir cosas que sugieran gravedad y tener en cuenta los antecedentes y el escenario clínico. Esta es la bibliografía revisada. Muchas gracias.